... Creo que es el lugar donde más feliz te debes encontrar, ¿es así o no? Estamos justo acá, sí, en el futuro polideportivo de Técnica 2, un proyecto que ya tiene unos cuantos años, y bueno, que ahora se está empezando a hacer realidad y a ver concretamente en este tiempo. Así que, bueno, feliz de estar en este proyecto. Profe, la vez pasada cuando nos encontramos, usted estaba entusiasmado con la escuela, con proyectos, y este es uno de ellos, ¿no? Mirá, este es un proyecto, la verdad que es un proyecto, como yo le decía a los padres en la reunión de padres, ambicioso, noble, a largo plazo, porque la verdad es que cuesta un montón construir y demás, pero que se empieza a ver en el corto plazo ya los primeros avances, ahora van a apañar seguramente el playón que tenemos, gracias a ayuda de todas las entidades, porque la verdad que la municipalidad también nos ha ayudado, los profes, los vecinos que nos han prestado luz y agua hasta estos días, así que es un proyecto muy, muy lindo, y toda la comunidad se ve partícipe de este proyecto. Como para redondear la nota, ¿acá qué actividades se van a practicar deportivas? En principio los profes van a hacer educación física con los chicos, van a hacer prácticas de vole y de handball en el playón, y bueno, después también la idea es hacer alguna, nosotros tenemos una maratón institucional, quizás hagamos el cierre acá, para que también la comunidad vaya viendo el proyecto, no solo en el uso de la clase, sino en otros ámbitos. Y déjame que la anota para comentarles algo, que nosotros fuimos elegidos en otro proyecto, como una de las 19 escuelas de la provincia de Buenos Aires, para un proyecto que se llama Saberes Digitales, en el cual nos van a equipar la escuela, con robots, con brazos robóticos, con drones, con computadoras, y también eso quería compartirlo con la comunidad educativa, hoy lo hablábamos en el inicio de la clase del día, bueno, la verdad que es un orgullo que la provincia nos haya elegido como una de las 19 escuelas para tener este proyecto de Saberes Digitales, con todo este equipamiento, con toda la capacitación para los docentes, y bueno, en pos de enriquecer las trayectorias de los alumnos, esa es la idea. Cortito, cerramos, vemos que están haciendo los vestuarios. Están acá trabajando los muchachos en los vestuarios, ex alumnos de la escuela, junto a los albañiles, así que, bueno, muy contento por ello.